Hola Mismosines, bienvenidas de nuevo al canal. Hoy vamos a hablar de brochas. Hace ya unos días que la Vendetta, se llama la firma, es una firma de brochas de maquillaje, se puso en contacto conmigo y me ofreció elegir unas cuantas brochas, probarlas y daros mi opinión. Así es que no podía decir que no. Por supuesto que elegí 6 brochas y esto es lo que pasó. Bueno, cuando llegaron las brochas la verdad es que me quedé muy sorprendida. Primero por la forma, por el packaging o como se diga, ¿vale? Porque vienen súper bien presentadas, cada una en su bolsita. Dentro vienen algunas que ya las he quitado, pero a ver, ahora no va a haber ninguna. La bolsita transparente y dentro en esta otra bolsa de plástico un poquito más duro, tiene varias líneas diferentes de brochas, ahora os las explicaré. Y bueno, que la presentación me ha encantado. Y otra cosa que me encantó es que todas vienen grabadas con mi nombre. En todas pone Susana del Pozo. Flipante. Me encanta. Bueno, pues aquí están con nosotros. Son 6 brochas, como veis, 6 pinceles. Y ahora os iré explicando uno por uno en qué consiste. Primero deciros que Vendetta tiene como 4 líneas diferentes, cada una con unas características. Y yo elegí las brochas de acuerdo a mis necesidades de mi manta. Quiero decir, un poco lo que yo compraría si tuviese que comprar brochas. Entonces, bueno, pues me mandaron el catálogo y en base a eso me decidí a elegirlas. Así es que vamos a empezar por la línea profesional. De esta línea elegí 3. Simplemente esta línea es la línea más la de siempre. Yo creo que es la línea que han tenido siempre. ¿Vale? Son estas 3 rochas. Vamos a empezar con esta que es la más grande y me encanta. Como veis, o no sé si lo veis, que si lo acercó no enfoca. Pero pone Susana del Pozo. Esta es la 26-330 de la línea profesional. Todas llevan en esta línea el mango blanco. ¿Vale? Y concretamente esta la elegí porque, aunque yo no soy mucho de hacer barridos, porque no me gusta dejar el polvo suelto depositado aquí, ya que si la persona tiene el agujero un pelín reseca, pues ya sabéis que el hecho de que estén ahí los polvos. Prefiero maquillar primero el ojo y luego la piel, ¿vale? Que dejar ahí todo el polvo para que no caiga la sombra y luego barrer. Pero bueno, más que la finalidad de barrer, la cogí también para el iluminador. ¿Vale? Porque toda esta zona de ciros que es súper suave. Que al principio, bueno, por si esta que es más grande y tiene el pelo más suelto, pues creo que será normal que cayera un poquito más de pelo. Pero luego ya no ha vuelto a caer. ¿Vale? Entonces me encanta para aplicar, ya os digo, iluminador o barrer. Yo en mi caso ya os digo que no hago ese tipo, no suelo hacer ese tipo de barridos. Luego cogí esta, también viene grabada, ¿ves? Esta es una, bueno, pues la típica lengua de gato y no muy grande, más bien precisa, ¿vale? Como veis es cortita, lleva el pelo, la viruela es aplastada, pero además lleva el pelo bastante prensado, muy muy suave. También, y sobre esto quiero hacer un inciso, porque estoy acostumbrada, última vez, bueno, estoy acostumbrada, yo aprendí hace ya 10 años a maquillar siempre con lengua de gato y las brochas de difuminar para difuminar, sin embargo, cada vez veo más gente que solamente utiliza brochas de difuminar. Me llama la atención porque realmente nunca queda el producto, si no se deposita con este tipo de pincel, yo creo que no queda, o sea, con la brocha de difuminar lo que hacemos es poner producto, difuminar, tenemos que volver a poner, difuminar tenemos que volver a poner muchísimo más producto. Con esto el producto queda prensado, esto es una brocha para depositar sombra y bueno, la verdad es que me he unido un poco a la moda, yo supongo que esto es cuestión de los profesores, yo sigo enseñando, los cursos que doy sigo enseñando con lengua de gato, siempre, pero supongo que hoy en día las escuelas, no sé, a lo mejor han empezado a utilizar más el pincel de difuminar para todo, porque desde que ponen transición hasta que, y yo estoy acostumbrada a trabajar con lengua de gato, me parece que es mucho más difícil, sí, 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 porque yo cojo las de difuminar y digo, ostras, qué fácil es esto, ¿no? Por lo que a mí me cuesta aprender que saliera bien con una lengua de gato. Creo que es mucho más difícil, pero creo que el producto queda más prensado, dura más y bueno, no sé, o será de la vieja escuela, pero me gusta mucho trabajar con lengua de gato, así es que cogí esta que nunca viene mal y que además es muy pequeñita, y precisa, pues a lo mejor esta la utilizo más cuando tengo que depositar en el párpado fijo, perdón, en el párpado móvil, ¿no? Que puede ser una zona pequeñita y entonces es como más preciso para difuminar. Y luego esta, que si lo veis es mini, o sea, es un aplicador ahí súper pequeñito en punta, que va genial para aplicar el eyeliner en gel, por ejemplo, para los labios también podemos utilizarlo como perfilador, pero bueno, si lo hacemos con lápiz realmente no lo necesitamos, pero sí luego con el corrector, pues para corregir, ¿vale? Cualquier imperfección, ¿no? O que se nos salga un poquito el labial. No tenía ninguno tan pequeñito, tan pequeñito y tan preciso, y la verdad que me gusta, me gusta mucho porque, ya os digo, es preciso y no pincha, ¿vale? Porque hay veces que cuando son así tan en punta decimos, jolín, pues casi que me pincha, pero que va, es suavito, es muy muy suave, me ha gustado mucho también. Luego la otra línea, esta es la línea Liss, casi todas son de pelito blanco, ¿vale? Como veis estas. Entonces de esta cogí una para polvos, porque al igual que antes también para aplicar los polvos eran como estas pedazos de brochas que sellábamos el rostro, ¿no? Con todas. Y ahora, bueno, pues las nuevas técnicas también nos van diciendo que no hace falta se llevar el maquillaje mucho más natural, hay que evitar poner capas y capas y capas de polvo. Entonces si yo solamente tengo que aplicar aquí, o tengo que aplicar polvo aquí abajo, por ejemplo, porque aquí llevo bronceador y aquí llevo colorete y aquí llevo iluminador, pues no es necesario matizar por todo, entonces necesitaba una también un poquito más pequeña. Esto es suave que no os podéis imaginar, súper suave. Lo único que estas, bueno, pues ya sabemos, hay veces que el color es más difícil sacarlo, pero bueno, la viruela redonda, o sea, lo que es una brucha para polvos. También, por supuesto, vinieron grabadas con mi nombre y muy chula. Y estas, es que vienen, esta también me gusta, tengo varias que acaban como más en punta, me apetecía. Esta lleva punta, como veis, pero no llega a ser una punta de llama, es más redondita. Muy suave, también blanquita de pelo de cabra y también va grabada con mi nombre. Además, este tipo de brochas, yo creo que aunque tengamos 20 o 30, de verdad que no vienen mal, es una exageración, pero sobre todo cuando vamos a maquillar dos, tres personas, además, pues claro, si cada una es de un color, no tenemos que estar, o difuminamos por un lado transición, por otro lado difuminamos, yo qué sé, por, no sé, en diferentes tonos, en diferentes, difuminamos transición o difuminamos, yo qué sé, debajo de las cejas, si es que hacen falta, miles. Entonces, de estas, yo os digo, por probarla, me ha gustado, es muy, muy suavita, realmente es muy, muy suave y la verdad es que genial. Y luego, de la línea Platinum, es una línea, es como la línea de lujo, ¿vale? Solamente cogí esta, porque también es para difuminar, pero mucho más precisa. Como veis, en comparación de la otra, esta lleva el pelito mucho más suelto y esta menos. No llega a ser una punta de boli, porque es amplia, la punta de boli es como más finita, pero es virola redonda también, esta viene grabada también, todas las de la línea Platinum llevan la virola así plateada y el mango negro, y además, no lo vais a ver, pero viene grabado a láser el nombre, ¿vale? De la firma de Vendetta. Así es que, también muy precisa, también difumina muy bien y una maravilla. A ver, yo hasta ahora, como no sea que con el uso, pues vaya viendo si se estropean pronto o pierden mucho pelo o lo que sea, mi experiencia hasta ahora las he usado un par de veces y mi experiencia hasta ahora, la verdad es que solo tengo que dar las gracias y hablar bien de ellas. Yo hasta ahora, aparte de las rochas que tenía, pues de todos los años, ¿no? Que vas comprando una de aquí y otra de aquí, había renovado unas cuantas, si veis tengo otro vídeo por ahí, también de otra firma, que también me gustaron mucho, pero tengo que decir que me parece que estas son mejor calidad. ¿Dónde vas? No se te olvide suscribirte al canal, que te veo.